Hola que tal amigos, hoy tenemos el agrado de seguir con esta serie de videos acerca de este maravilloso y fascinante mundo como es la estadística. Hoy revisaremos los conceptos básicos de los cuales está basado la definición formal de estadística que revisamos en el anterior video. Si no lo pudiste ver aquí arriba te dejo el enlace para que vayas y te enteres un poco más acerca de qué es la estadística. Sin más que decir comenzamos. El contenido está basado en los conceptos básicos de estadística como son población, muestra, individuo y dato. Como nosotros ya revisamos un poco acerca de la definición formal estos conceptos se nos pueden hacer un poco más familiares. Entonces, ¿qué es población? ¿O qué entendemos nosotros como población? Básicamente es el conjunto de individuos, en este caso con características comunes, las cuales son objetos de interés. Para poner un ejemplo, queremos saber las tallas de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de una facultad en específico. ¿Cuál sería nuestra población? Los estudiantes. Sí, pero los estudiantes de esa facultad. Un segundo ejemplo, el conjunto de almacenes de la corporación favorita. Puede ser Mega Maxi, Super Maxi, Aquí, Gran Aquí, Kiwi, Mega Kiwi, etc. O también podríamos definir como el número de profesores de alguna facultad o de toda la universidad. Así definimos la población como el conjunto de individuos con características comunes. En este caso, profesores o estudiantes o personas a las que les gusta hacer un deporte en específico. Así definimos a la población. Un segundo concepto que debemos saber es muestra. Y la definición más sencilla y la que abarca el mayor de los entendimientos es subconjunto de la población. Así sencillamente se define a muestra, como un subconjunto de la población. Básicamente cuyo estudio va a servir para inferir características de toda la población. Sí, en este caso, con el ejemplo que les di primero, con el de los alumnos de una facultad a las a los cuales se les quiere o se quiere saber de ellos la estatura. Nuestra población la definimos como los estudiantes de la facultad, en este caso de la Universidad Central del Ecuador, por poner un ejemplo de la facultad de psicología. Listo. De este ejemplo, nosotros obtenemos la población. Ya la definimos. Pero ¿qué es la muestra? Si estamos diciendo que es un subconjunto de la población, vamos a sacar a 10 personas, a 10 estudiantes de la facultad de psicología a los cuales les vamos a hacer la prueba para saber qué estatura ellos tienen. Sí, les vamos a medir, en otras palabras. ¿Por qué cojo 10? ¿Por qué puedo coger 20, 30, 40? Eso depende de si nuestra muestra es representativa, lo cual es otro concepto que lo vamos a ver un poco más adelante en los siguientes vídeos. Entonces, tenemos a nuestra población y son los estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad Central del Ecuador. De esta facultad pueden ser mil, pueden ser más de mil estudiantes o menos de mil estudiantes y no puedo hacer o no les puedo medir a todos la estatura porque me llevaría primero muchos costos, mucho tiempo. Así que por eso yo decido sacar mi muestra. ¿Qué hago al sacar mi muestra? Minorar mi tiempo. ¿Sí? Y en este caso cojo a 10 personas, las cuales representan a toda la facultad de psicología de la Universidad Central del Ecuador. Por eso es el subconjunto de la población y cuyo estudio nos va a servir para inferir características de toda la población. Entonces, yo de estas 10 personas yo ya puedo sacar que el número medio o la estatura media de ellas puede ser 1,60 en las mujeres y 1,70 en los hombres, dependiendo de la edad y dependiendo de otros factores. Podría inferir eso con sacar la muestra de esta población. De aquí sacamos otro tipo de definición que es individuo. ¿Qué entendemos por individuo? Es cada uno de los elementos que componen la población. En este caso nuestros individuos van a ser los estudiantes. En el caso de, por ejemplo, queremos estudiar la intención de voto de las personas en la ciudad de Quito para las próximas elecciones. ¿Cuál es nuestro individuo? Las personas. ¿Cuál es nuestra población? Solo las personas que vayan o puedan sufragar. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Y nuestra muestra, obviamente, al hacer el sondeo, puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30. Eso depende si nuestra muestra es representativa. Como último concepto, tenemos a dato. Básicamente, ¿qué es el dato? Es cada uno de los valores obtenidos. ¿Obtenidos de dónde? De la muestra. Y la muestra de dónde viene de la población. Es decir, todo tiene una secuencia. Por ejemplo, los 10 estudiantes de los cuales yo les tomé su medida, arrojaron valores de 1.50, 1.60, 1.70. Esos son los datos, los valores obtenidos en cada ensayo o en cada experimento que yo estoy realizando. Y ahora, para ponerles un ejemplo un tanto interesante y para que vayan entrando un poco familiarizándose con este tipo de conceptos, les he traído un ejemplo un tanto peculiar y del cual traté de hacerlo un poco más ameno para que vayan entendiendo estos conceptos es ¿Quién es Tobey Maguire? Todos conocemos o hemos visto, creo, películas acerca de Spider-Man con cada uno de los tres actores. Ya depende de cada uno el que sea más afín, ¿no? Pero de estos tres, y quiero que solo se fijen en los tres, ¿cuál ustedes podrían decir que es Tobey Maguire? Y de aquí vamos a ir sacando nuestra población, vamos a ir sacando nuestra muestra, vamos a conocer qué dato tenemos o cómo sacamos información, así que para que vayan entendiendo un poco mejor. La población que tenemos para este caso son los Spider-Man. Sí, pueden haber tres como en la foto, pero pueden haber 20, 30, 40, 50. Podemos ir a una convención de personas que sean muy afines con Spider-Man y todos pueden estar disfrazados, ¿verdad? Todos pueden estar disfrazados de Spider-Man. Listo. Nuestra población son todas las personas que están disfrazadas de Spider-Man. Podría ser para definir un poco mejor en un día determinado y en un lugar específico, ¿sí? Así la podríamos definir un poco mejor. ¿Qué dato nosotros tenemos para decir quién de estos es Tobey Maguire? Deberíamos conocer o el problema debería indicarnos algunos datos. En este caso, podemos decir que conocemos la edad, ¿sí? Conocemos la edad de Tobey Maguire, que serían 46 años, que nació el 27 de junio de 1975. Y Wikipedia nos dice que tiene una estatura de 1.72. Con estos tres datos, yo ya puedo hacer mis primeras inferencias, ¿sí? Puedo sacar la muestra y decir, listo, hay 100 personas que están disfrazadas de Spider-Man, pero no les puedo a cada una preguntar el lugar de nacimiento, su edad y su estatura, porque me demoraría mucho tiempo. Así que voy a coger un grupo de 10 personas y a estas 10 personas sí les voy a preguntar la edad y su fecha, su lugar de nacimiento y les voy a medir, ¿sí? Es decir, quiero saber su estatura. Estoy cogiendo mi muestra. De mi población de 100 Spider-Man, estoy cogiendo a 10. Y de estos 10, el que cumpla con la edad, con el lugar de nacimiento y con la estatura, podemos decir con certeza que es Tobey Maguire. Entonces, ya sabemos nuestra población, sabemos nuestra muestra y voy a recolectar datos, ¿sí? Necesito recolectar mis datos, necesito saber. Entonces, como quiero yo saber los datos, comienzo con las 20 personas, les empiezo a preguntar su lugar de nacimiento, les empiezo a preguntar su fecha de nacimiento y también les empiezo a medir o empiezo a saber su estatura. Me arrojaron estas medidas de aquí, 1,78, 1,77, 1,89, como podemos observar ahí, ¿sí? Y de todas estas, yo debo ir evaluando, debo ir sabiendo cuál cumple con mis especificaciones, ¿sí? ¿Cuál de estas 20 personas cumple con mis especificaciones? Y una vez que nosotros sepamos que la persona, obviamente, tiene una estatura de 1,72, como podemos observar, vive en, nació en Santa Mónica, California, Estados Unidos y tiene una edad de 46 años, podemos decir, ¿sí? Podemos decir, y sin quitarle la máscara a ninguno, ¿qué? Hemos encontrado a Tobey, ¿sí? Hemos encontrado a Tobey, y hemos hecho un análisis estadístico de esto, es decir, teníamos una población de varios Spider-Man para recopilar, ¿sí? De los cuales, como todos están disfrazados, no podemos saber cuál es, pero para eso nos sirve la estadística. Sacamos una muestra, obtenemos datos y con esto podemos hacer o podemos inferir acerca de lo que nosotros estamos buscando. ¿A quién estábamos buscando? Con esto hemos aprendido un poco más acerca de lo que es estadística, ¿sí? Espero que haya sido desagrado. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales, ¿sí? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, como Hablando y Cool. Para mí, ha sido un placer, y sigue siendo un placer, que sigan aprendiendo un poco más acerca de este maravilloso y fascinante mundo como es la estadística. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!